Iniciar el día en un lugar como este es algo maravilloso, fantástico. Miren qué lago más bello. Déjenme ir un poquito más cerca para que ustedes puedan ver qué belleza. Miren, miren qué lindura. Esta es una salida del sol precioso, un amanecer maravilloso. Son apenas las 6 y 15 y voy a trabajar, pero todavía no es hora de llegar donde voy y estoy cerca. Y opté por pararme aquí en este lugar. Esto es precioso. Aquí hay un cementerio y aquí tienen el lago. Este lago está precioso. Tiene una arboleda tremenda, maravillosa, preciosa. Miren qué belleza. Hay una paz, una tranquilidad. Hay mucha gente caminando, pero como quiera se siente la paz y la tranquilidad. Y se siente fantástico. Me encanta levantarme temprano a trabajar. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Este es un día lindo, maravilloso. Un maravilloso día que Dios nos regaló, gratis. Debemos disfrutar este día al máximo y tratar de hacer las cosas bien, correctas y seguir adelante. Oh my God. Tengo el brazo cansado. He tenido una gripe. Pero una cosa tremenda. Y he estado sin nada de ánimo todos estos días. Pero me empezó como si hubiese sido una alergia. Yo siempre pensé que yo tenía una alergia. Pero al final, este... Las alergias, este... No dan precisamente los síntomas que yo estaba sintiendo. Este... Teniendo síntomas que estaba teniendo. Y después me percaté y dije, bueno, por eso los antihistamínicos no me estaban trabajando. Y comencé a hacer té de manzana, cebolla roja, canela, clavo, limón verde. Y hacía una tetera grandota de té. Y estuve tomándola. Ah, le eché también hibiscus. Que es muy bueno también para la gripe. Y en realidad, todavía estoy sin ánimo. Pero me ha tomado más la... La sinusitis. Que es mi problema principal. Pero en realidad me he sentido mejor porque he estado... Este... Botando suficiente... Mucosidad por la nariz. Significa que se va a ir aliviando eso de la... De la sinusitis. Mi gente, hoy es un día bello. Plantéenselo así.